Yo formé parte de un ejército loco, tenía veinte años y el pelo muy corto Pero mi amigo hubo una confusión, porque para ellos él no fuera yo Es un juego simple el de ser soldado, ellos siempre insultan, yo siempre he callado Descansé muy poco y me puse malo, las estupideces empiezan temprano Los intolerantes no entendieron nada, ellos decían guerra, yo decía no gracias Amar a la patria bien no se exigieron, si ellos son la patria yo soy extranjero Yo formé parte de un ejército loco, tenía veinte años y el pelo muy corto Pero mi amigo hubo una confusión, porque para ellos él no fuera yo Se dan cuenta que aquel lugar era insoportable para alguien normal Por eso me dije basta de quejarme Yo me vuelvo a casa y decidí largarme Les pide bien fuerte lo que yo creía Acerca de todo lo que ellos hacían Evidentemente les cayó muy mal Y así es que me echaron del guardia general Yo formé parte de un ejército loco, tenía veinte años y el pelo muy corto Pero mi amigo hubo una confusión, porque para ellos él no fuera yo Si todos juntos tomamos la idea Que la libertad no es una pelea Se cambiarían todos los papeles Y estarían vacíos muchos más cuarteles Porque usar las armas bien nos enseñaron Y creo que eso es lo delicado Piénselo un momento señor general Porque yo que usted me sentiría muy mal Yo formé parte de un ejército loco, tenía veinte años y el pelo muy corto Pero mi amigo hubo una confusión, porque para ellos él no fuera yo Yo formé parte de un ejército loco, tenía veinte años y el pelo muy corto Pero mi amigo hubo una confusión, porque para ellos él no fuera yo Porque para ellos él no fuera yo Porque para ellos él no fuera yo